En noticias del ámbito local, de acuerdo al alcalde Armando Ayala Robles, existe la sospecha de que algunos de los incendios ocurridos en el municipio de Ensenada en los últimos días hayan sido provocados. Diversas autoridades investigan si algunos de los incendios forestales y suburbanos ocurridos en el municipio de Ensenada fueron provocados, informó el alcalde Armando Ayala Robles. Entrevistado antes de viajar a Tijuana, donde participaría en una reunión para continuar con los trámites en la gestión de recursos del Fondo Nacional de Desastres, el FONDEM. El presidente municipal de Ensenada informó de las sospechas que existen en torno al origen de algunos siniestros. Hay dictámenes que se tienen que formalizar, se tienen que conformar y en eso estamos nosotros, en el dictamen de causas y orígenes de los incendios. Algunos de estos incendios, dijo Ayala Robles, de acuerdo a las primeras indagatorias, iniciaron con lapsos semejantes en una misma zona, lo que hace sospechar el que pudieran haber sido provocados. Tenemos, es un extrañamiento por parte de la CONAFOR que hubo cinco incendios en los últimos eventos y todos fueron en un lapso de 30 minutos, el primero, 30 minutos, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, en los últimos años no se había presentado una situación similar como la que se dio en el reciente evento. Entonces, eso ya es extraño. Es por eso que estamos haciendo con la Fiscalía Regional una investigación para tener resultados y que sean públicos. El edil señaló que tanto la Fiscalía General de la República como autoridades forestales están investigando esa posibilidad, pues de acuerdo a los especialistas hay elementos que han generado esa sospecha. Funcionarios municipales informaron que ya se tiene el reporte técnico de las viviendas de dañadas, así como la situación legal de esas viviendas y se ha reunido toda la información que se requiere para que el Fondo Nacional de Desastres pueda aplicarse en beneficio de los damnificados. informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.